Autoridades médicas de Japón advirtieron que de seguir la escalada de contagios de COVID-19 en África, que al momento suma 20.000 casos, la situación podría derivar en una catástrofe. Hirai Ayuko, especialista japonesa en epidemias en Somalia, indicó que el nuevo tipo de neumonía representa el mayor reto que la región haya enfrentado y se suma a las enfermedades que ya la aquejaban, como la tuberculosis y el sarampión. La Organización Mundial de la Salud informó que el coronavirus se propaga de las grandes ciudades a las zonas rurales africanas, donde el sistema de salud es especialmente vulnerable. Hirai Ayuko detalló que Somalia solo cuenta con 15 respiradores, ante lo cual un repentino aumento del número de casos provocaría una catástrofe de la que llevaría años recuperarse.